El nombre es Francisco Javier Vale, Xavi Xavi, vale Me gusta Vamos a ver el último participante de la noche Él es Francisco Javier Vives Un aplauso para él ¿Todo bien? Yo le he visto a aparecer por la cuenta Y le digo a mi Este chico viene a cantar Y me dice, no, está bien Y le digo, viene a cantar Y cuando te he visto a juntar, digo, lo sabía ¿Primera vez en el concurso? Sí ¿Sí? Micro, micro Primera vez Siempre hay una primera vez para todo ¿Qué vas a cantar hoy? Lluvia, Lluvia Uh, pues Primera vez en esta canción Promete Pues promete yo creo La noche Relájate Respira hondo Y a ver si Oye, es llegando esa del santo Como le he dicho a Sandra, ¿verdad? Sandra Marcela era, ¿verdad? Sí Sí, me ha prendido Pues Francisco Xavier Vives Nos canta New York, New York Un aplauso para él Super ¡Gracias! 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 ¡Gracias!